Buenas tardes Elsa, ¿nos podrías, te podrías presentar primero por favor? Buenas tardes, es un gusto, soy Elsa Esteves, soy oficial del programa académico de la Universidad de Naciones Unidas, trabajando en el Instituto Internacional de Tecnología de Software, en el Centro de Gobernanza Electrónico, que está ubicado en Macao, China. Muchas gracias Elsa, ¿podrías contarnos un poco, darnos una idea general de cómo está resultando el ISEGOV 2012? ¿Qué impresiones tienes? Bueno, la verdad que es un éxito y estamos muy contentos. Esta es la sexta edición de la conferencia. Como tú bien sabes, creamos la conferencia en el año 2007 en Macao. El objetivo de la conferencia fue juntar profesionales de gobierno junto con académicos y juntar representantes de países desarrollados y en vías de desarrollo y viajar por las distintas regiones del mundo. Entonces, en el 2008 fuimos a Colombia, perdón, en el 2008 fuimos a Cairo, en el 2009 a Colombia, en el 2010 a Beijing, en China, en el 2011 a Estonia y en el 2012 estamos hoy acá en Albany. Estamos muy contentos porque tenemos aproximadamente 300 participantes de 64 países distintos. Y bueno, lo mío, personalmente, es una gran alegría que Guatemala y el municipio de Paxun estén presentes contando la experiencia que tienen, que es realmente un caso de éxito. Muchas gracias, Elsa. En los tópicos que se están manejando en estas conferencias sobre gobierno electrónico, información abierta o open data, ¿cómo crees que eso se puede aplicar luego en municipios pequeños de países como América Latina, como puede ser Guatemala? Bueno, justamente los municipios pequeños son los que tienen los mayores desafíos porque, de alguna manera, tienen que tratar de innovar, en prestar mejores servicios a la comunidad a la cual sirven. Habitualmente estos gobiernos carecen de las capacidades en términos de experiencia o de recursos tecnológicos disponibles, pero justamente ser conscientes de las nuevas tecnologías que tienen a su alcance. El tema de todas las innovaciones que pueden ser factibles a partir del uso de las TICs. Lo mismo que poner a disposición datos abiertos a fin de poder facilitar la coproducción de servicios públicos, es una gran iniciativa y una nueva tendencia que los gobiernos locales deberían explotar. Aquí estamos viendo el apoyo fuerte que está poniendo Naciones Unidas, o en este caso también el Centro de Tecnología para el Gobierno de Estados Unidos, o en su caso también el Banco Mundial, o iniciativas como la del Instituto Republicano Internacional, ahora mismo en Centroamérica, o del programa MUNED. ¿Cuál es el rol que deberían jugar estas instituciones internacionales en el fortalecimiento de estas iniciativas locales? Bueno, fundamentalmente creo que el rol de estas instituciones es tratar de construir capacidad, no solamente en términos de capacidades humanas, sino capacidades institucionales, para que estas instituciones, gobiernos locales, particularmente en América Latina o en otras áreas del mundo, puedan servir mejor a sus ciudadanos. Bueno, muchas gracias Elsa y éxitos en la conferencia. Gracias. Gracias, un gusto.